Hola, mi nombre es Priscila Cariaga y voy a explicar un poco sobre mi pieza o proyecto de danza. Bueno, en mi caso decidí preparar una coreografía de caporales, una danza folclórica de mi país Bolivia. Bailar en general me gusta bastante y este tipo de danzas no es la excepción. Alguna vez había bailado caporales, me gusta bastante por su energía y lo he visto en varias ocasiones, así que desde la observación y la experiencia que saqué los pasos y las ideas y también intenté crear otros nuevos. Sobre la interpretación, interpreté el papel de macha y mujer unidos, por así decirlo, combinando varios pasos. Sobre la música, preparé y utilicé un remix o mix de canciones que pues combinaba canciones, algunas populares y otras no tanto. Y es en torno a todo eso que edité un video que juntaba la danza con la música. Bueno, el proyecto a mí me gustó bastante ya que me parece más divertido trabajar en la parte práctica de la danza porque al menos a mí me ayuda a ser creativa, a expresar nuevas ideas y también a sacar lo que tengo en mi mente de una forma expresiva, creativa y también positiva. Y bueno, si te gusta bailar, no importa si te está observando un millón de personas, no importa si te está juzgando una o si realmente no te ve nadie, simplemente hazlo. Música Mira a mi negra que bien la menea Mira a mi negra que buena candela Mira a mi negra que bien la menea Mira a mi negra que buena candela Mira a mi negra que buena candela Toda la gente me está mirando porque soy caporal Las botas puestas, los cascabeles te harán suspirar Con mi chicote y mi sombrero puedo enamorar Quiéreme como soy, negra, ardiente como el sol Samba, muévete con sabor, negra, siente tu corazón Samba, bailando caporales, yo te entregué mi amor Bailando caporales, yo te entregué mi amor